Las imágenes del exalcalde de Candelaria, quien fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en contratación. Se trata de John Jairo Torres, de 2016 a 2019 estuvo en el cargo de alcalde de Candelaria y es por irregularidades en la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de ese municipio para el año 2019. El exmandatario sometió a aprobación directa del Consejo un proyecto de ajuste para incrementar lo que dice la Procuraduría al perímetro urbano, predios rurales y modificar el régimen de usos y aprovechamiento del suelo. La sanción es por seis meses de suspensión en el ejercicio de su cargo.